En este momento me están pidiendo apoyo, pues probablemente ir, es lo menos que puedo hacer. Ante la CFE ya hablé con todo el mundo, con el jefe de divisional, con Aguilar, claro, ya hablamos con él. Pues que se está arreglando todo, que se está arreglando todo, porque aquí están las listas de los apagados. De 43 específicamente, ¿ayer cómo vio la situación en un director? Sí, con su permiso, Presidenta Municipal. Efectivamente, hay que clarificar que es una manifestación totalmente pacífica, que inicia durante el transcurso de la mañana, mediodía, y se va prolongando durante todo el día, hasta llegar a ser campamento, duerme, obviamente en el área de estacionamiento de CFE, y aún continúa. Tenemos conocimiento que va personal de San Luis Río Colorado, Presidenta, a continuar con las negociaciones, porque esta área pertenece a San Luis Río Colorado, pero nosotros lo que estamos haciendo, pues es dándole seguridad al contingente y también, obviamente, a los empleados de CFE. Hasta ahí nuestra participación. Lo que deseamos es resguardar y proteger los perímetros de seguridad, para que quienes se manifiestan puedan tener la seguridad de que su manifestación no va a poner en riesgo su integridad, y también la seguridad para que los empleados, en algún momento, puedan, obviamente, no ser agredidos. Esta manifestación es una manifestación pacífica.